Y aproximadamente unas 7 mil personas se dieron cita hoy en la Macroplaza para recibir en su último día de entrega de boletos, la invitación oficial para asistir este próximo miércoles al Gran Festival 2014 con la celebración de los 20 años de Azteca Noreste. Veamos qué nos dijo la gente. ¿Cuál es su artista favorito el que va a asistir al festival? Él me meto, él me meto, lo amo. ¡Qué canté, qué canté! Lo veo legal, es que tus besos me pertenecieran, es que la vida me la devolví. ¿Cuál es la expectativa que tienen frente al evento y al festival? ¿Qué esperan de ese día? Esperamos que valga la pena porque pues sí, estamos mucho tiempo aquí. Yo digo que sí porque va a estar el Bebet y van a estar todas esas bandas que va a estar bien padre. Bueno, ¿nos puedes cantar un pedacito de el Mil Amores? Yo quiero la del Bebet. No, yo lo tengo. Lo legal es que te hubieras quedado conmigo. Me da pena, es que me da pena, me da mucha pena. ¿Hay algo? Sí, canto muy feo. Bueno, ¿y cuál es el artista que espera ver en el Gran Festival? Pues quiero verlos todos. Es que yo siempre ando viendo los artistas. ¿Y cuál es el que más le llama la atención, su favorito? Ay, es que ya se me olvidaron cuáles son. La fiebre loca. La fiebre loca. ¿Y por qué otro son los que más le llama? El Bebeto. Le perdí el amor a una quincena, no más para irte a ver, invitarte a unas chelas. Muchas gracias. Entonces, ¿vas a cantarnos algo entonces aprovechando de la foto, por favor? No, no, no. ¿Qué esperas ver ese día? Mucha diversión, alegría y cantar todos juntos, sí. Por ejemplo, yo no soy de aquí y necesito aprender a bailar, entonces, ¿les gustaría enseñarme? ¿La de Borracha de Amor? Por ti, dejé de hacerle gestos al tequila, me hice un experto en la bebida. Gracias a tu desprecio, ahora sé lo que es llorar por dentro. Pero creo que sí los vamos a ver de verdad. ¿Pero a quién quieres ir a ver el festival, al Gran Festival 2014? ¿A qué artista? No sé ni quién me van a venir, la verdad. Entonces, ¿qué es lo que más te motivó a venir aquí a hacer la fila para entrar y estar presente en el Gran Festival 2014? Nada más con los amigos. Bueno, y como pudieron ver, filas interminables se realizaron aquí en la Macroplaza. Lamentablemente, un porcentaje de 3.500 personas no pudieron tener su boleto, pero no se preocupen porque pueden seguirnos a través de nuestro portal Azteca Noreste y ver toda la transmisión en vivo que haremos desde el evento. Y las personas que tienen su boleto, nos vemos el próximo miércoles, ahí en la Arena Monterrey, para celebrar los 20 años de Azteca Noreste.